Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y me encuentro en la feria Outdoor en Alemania y me encuentro con Iván, representante en España de Steller, que lleva las diferentes marcas y una de ellas se llama... ¿sí, eh? Sí, tú sabes. Sí, tú sabes, efectivamente. Al lado tuyo me he puesto en el vestido. Bueno, ¿por qué estoy aquí con Iván? Por una cosa que muchos me preguntéis, aquellos que vais a maratón de sable, queréis material súper ligero y bueno, esta marca ha sacado un aislante, una colchoneta específico para todos vosotros. Iván nos lo va a comentar. Bueno, pues tenemos como novedades aquí en la feria los Ultralight, que son colchones, colchonetas hinchables, ¿vale? Tenemos aquí a través de esta válvula, podemos hincharla, podemos controlar también la presión y la ventaja que tenemos este año con esta colchoneta es el tamaño, ¿vale? Para gente como vosotros que hacéis, pues, carreras por etapas, resistencia, tienes que llevar poco peso y poco volumen, esto es perfecto porque nos quedaría justo, por debajo duro, ¿vale? Por debajo duro, tendrías bastante confort y podríais descansar después de un día... Día duro. Exacto. ¿Más o menos el peso...? Hablaríamos que estaría por debajo de los 300 gramos, ¿vale? Es metro treinta, si no recuerdo mal. Vale, un metro treinta perfectamente para descansar. Exacto. En este caso, para resumir, lo que vamos a conseguir con esto es reducir el volumen, espacio, peso, pero en contra lo que tenemos es que no nos va, digamos, a aislar la parte de los pies, por decirlo así. Exacto. Pero como tenemos en la geima, nos ponen la alfombra y tenemos ahí la arena perfectamente... Ah, ¿vale? Y si queréis podemos ver también un poco... La comparación, sí. ...con una longitud mía de metro ochenta, más o menos... ...quedaría así, con lo cual simplemente las piernas quedarían fuera, pero todo el corso, cabeza, quedaría... Sería muy cómodo. ¿La construcción es de una sola capa? Esta es de una sola capa. Vale, exacto. Vale, la pregunta que me van a hacer, ¿es auto-hinchable? ¿Cómo se hincha? ¿Cómo la hinchamos? Pues bueno, esto es muy sencillo. Ahora vamos primero a deshincharla, ¿vale? Es muy cómodo también lo que es el plegado, simplemente... Podría ser, efectivamente, plegárnosla para que veas que es una forma rápida de recogerlo, porque a primera hora, cuando está amaneciendo, ya nos están echando de la headman. Sí, exacto. Vale, se puede compactar un poco más, pero bueno, así, rápidamente. Vale, ahora cerramos la válvula. Quedaría así, plegado más o menos, nos puede ocupar unos siete centímetros de diámetro y unos doce centímetros más o menos de largo. Es súper compacto y viene también con una funda, con una staffsack para poder almacenarlo. Vale, y lo que es el hinchado, otra vez cogeríamos con una bolsa. Se puede hacer a pulmón, porque tampoco no hay mucha capacidad de aire. Pero bueno, si disponemos de un drysack, que lo podemos utilizar también para poder guardar cosas para que no se nos mojen. También este drysack lo podemos utilizar en carreras como, por ejemplo, las jungles marathons, que es recomendable llevar un petate dentro de la mochila para la ropa y todo eso, como está cruzando lagos, perfectamente también lo podremos utilizar en la jungla. Bueno, prácticamente ya la tenemos hinchada. La tenemos un poco más. Ya está hinchada. Iván, recomendaciones. A la hora de usarla, ¿qué recomiendas poner debajo? Porque el problema de todo esto, la pregunta que me suelen realizar, el miedo a que se te pinche. Sí. ¿Qué pasa cuando se pinche? ¿Qué recomendáis directamente? Es muy complicado, ¿eh? Recomendaríamos que fuera una superficie limpia, lisa, si tuviéramos alguna cosa para poner debajo, pues mucho mejor. Pero también lo que estamos suministrando con cada colchoneta es un set de reparación, que son los parches, que se pegan perfectamente y en media hora lo teníamos reparado. Con lo cual, mejor que no se pinchen, pero si pasara, podemos reaccionar y podemos repararlo. Bueno, nada. Muchas gracias, Iván. De nada.